Bueno muchachos, el proyecto de ahora es, voy a limpiar las baterías, si ven, esta batería está mala, la voy a limpiar bien ahora, ya le quité esto, luego ahora voy a quitar todo lo que es estas partes de acá, voy a conectar primero el positivo, que es aquel de adentro y el negativo acá. Ok amigos, ahora ya quité los negativos, que es esta pieza de acá y ahora voy a quitar la otra, que son el de positivo, ya lo solté, si ven, aquí lo que hacemos es, levantamos acá y acá y ya está esto suelto, si ven, ahí están, están ya sueltas y sacamos esta otra. Ahora, si ven, esta es la que vamos a limpiar ahora, todo esto vamos a limpiarlo ahora, si ven, como está el sucio, ahora voy a desmontar las baterías y vamos a limpiar bien todo. Bueno mis amigos, ya las desmontamos, las baterías, ahora voy a limpiar bien todo lo que es estas partes, aquellas y ahorita les muestro cómo quedan. Entonces miren amigos, aquí con este cepillito, les pulo lo que es los pegues de acá, si ven, ya le hice a esta también, después las vamos a limpiar. Ok, miren muchachos, ahora ya limpiamos estos, si ven como están, ya están limpiecitos, estaban así como estos, entonces aquí con esto, con una de estas, venimos y le vamos dando acá, así. Y así se le va dando a todo, hasta que queda limpio. Ok muchachos, ya tenemos limpio todo lo que es las uniones estas, los torniñitos, hemos pulido también lo que son todas estas uniones, si ven, ya están pulidas. Y ahora vamos a poner las baterías hacia atrás ahora, colocamos las baterías, le cambié, yo siempre le pongo esta madera para no dejarla en el mero hierro, las baterías. Reemplacé estas viejas ya que andaban y ahora ya le puse esas otras y ahora vamos a conectar lo que son todos los cables. Le ponemos dielectric gris, así como esta, si ven, a todos, esta. Para que no cree de lo verde, ok, como pueden ver ya le pusimos la grasita a todos, le pusimos a aquellos también, si ven, ya todos tienen su grasa, vamos a conectar los cables ahora. Bueno amigos, ahí terminamos ya, miren, ya quedó bien limpiecito todo lo que son las conexiones. Ahí quedaron, ya las de allá están iguales también, están buenas, si ven, la de aquella quedó, ahí están ya todas limpias. Vamos a probar si todo prende ahora, vamos a darle aquí. Bueno amigos, ahí quedó todo ya, tranquilo ya, quedó todo limpio.